a poco bueno muchachas vamos vamos a continuar con el video entonces la competencia dicen que uno es envidioso a mi me dio envidia a verle la panza a charlie y ya voy yo por el mismo camino bueno ok mucha opongas aquí está la línea pero tiene que ser más separados ahí está la dani correcto poquito para atrás dani el pinpocho un poquito para atrás también ahí un poquito para atrás también ahí mía daniela pero no dijiste en qué va a consistir pues sí entonces miren van a pasarse el plato ahí de uno a otro el juego se consiste en que cada persona tiene que cantar un pedazo de canción no sin canción vamos a tener chiste cualquier sí vamos a cantar un elefante se colompeaba sobre la tela de carácter y entre más rápido más rápido se pasa entre más rápido se canta bravo el antón soy una culebra no un elefante solo esa me sé mucho y después encontramos la encontré al patito entre más rápido cantamos más no es la que va a vivir al sapo 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 al ser que van a matar bueno un elefante se colompeaba sobre la tela de la araña y como ellos que resistían fueron animales a los regresantes un elefante se colompeaba sobre la tela de la araña y como ellos que resistían fueron animales a los regresantes Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como ella que resistía, como un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como ella que resistía, como un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como ella se columpiaba sobre la tela de una araña, como ella se columpiaba sobre la tela de una araña. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como ella se columpiaba sobre la tela de una araña, como ella se columpiaba sobre la tela de una araña. ¿Ahí te quedas de equivocas? Yo a tu si me equivoco. Porque si vos te equivocas y decís si también, te vamos a echar nosotros a vos. Y si nosotros te echamos... No, porque yo te puedo preguntar si o no. La idea de que yo hacerlo confundir va. Ajá. Pero si esa confunda, la echamos. No, esa ya estaba fuera de la zona, no me gusta a mi. Pero yo siempre voy a decir si. No. No. Ya la cagamos. Ya dijimos no. No, pero todavía no empieza el juego. Opla. Ya, Carlito. Ya, ya que rato estoy grabando. Ya, ya metimos la pata, le tengo que echarle una araña. Porque él... Él tenía que echarnos a nosotros porque... No sé si ya habíamos dicho o no. Se equivocó y le echamos a vos. Pero de buena hora, un poquito. Vale. Pero les voy a explicar las reglas antes de. Pónganse en fila. Si ya saben. Ya sabemos. Ya sabemos. Dijimos que lo jugamos. Yo no lo jugaba, pero más o menos ya te entendí. Póngase. Ponete recto pues nena. Recto. Ponete recto nena. Firme. Ya. Entonces dales un puñito a cada uno. Dale un puñito. Mira. Bueno, pues la regla es de que no pueden decir las dos palabras porque el juego ya empezó. Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? No pueden repetir lo que a su derecha, a su izquierda digan, ¿verdad? Pero ya empezamos. No pueden repetir dos veces las mismas cosas. Pero ya empezamos. Ya empezamos. Y ya dijo, ya vieron lo que dijo. Dios, no. Nadie. Nadie se ha confundido. Bien, vos. No, vos dijiste. Yo ya me confundí. Sí. No. No. Ustedes me pueden escuchar a mi. No, nena. No. No. Ah, sí. Sí. Esperate pues. Como dijiste también. No, miren. Otra vez. Espérense. Espérense. Echale porque adiós. Otra vez. Espérense. Es eh, espérense. Espérense, espérense. Espérenme. Si, espérense. Echa. Ahí está el cuchero. miren pues usted la tanca wasabi por ejemplo no dije yo lo dije así venense pues orden orden como se mira como se mira si yo me confundo con la danica yo voy a pasar por eso voy a pasar fila por fila pero cuando nos equivocamos yo voy con la danica esperate pues nana yo voy con la danica y yo me confundo entonces la que me va a echar es la danica yo vengo otra vez pero es que la mano se engaza pero volví a decir con vos me confundí no hombre con la santa te confundí dale pues dijo la palabra primera levantar la cara es que no es así tengo que echarle así ve acondicionador ay me siento todo un chango ah pues entonces ya entendiste las reglas daniela como usted dice eso no es verdad que ella se ha confundido ah si yo me he confundido ese no es si échale sendita yo me he confundido no no se muevan de su puesto otra en la boca no se va a echar si no te has confundido no tienes por qué echar dijo pero solo con ella hicieron llorar a Pinpocho otra vez y a mi me echó hasta aquí mira hasta aquí siento la harina ella quería ser Pinpocho no puede ver Pinpocho ya pasanle agua pasanle agua mira es que yo no he ido hay coca hay coca anda al río no hombre ahí hay bolsitos de agua no hay o quiera Pinpocho ya ella dijo no dejate la cara otra otra mira otra no te hagas así mía entonces la tuya es la que menos se gasta me voy a hacer que más te equivocas si paso con vos si paso con vos es la que me tienes que echar me entendes vos no tienes que meterte con el vecino mira que cuanto agarra ok ya estamos otra vez ya acá en la chingadera chapina ya estamos grabando los ojos no mía, son en la boca y en la cabeza es que por eso les digo yo que no tienen así ven ya empezamos Daniela empezamos entonces vengo aquí con la sandrita verdad que aquí a mis compadres les gusta verdad que ella no quiere decir la verdad podría ser ay dios todos se estan mintiendo ay dios mío que si es padre bendito yo soy guapo a huevos no a huevos no es la palabra correcta ya 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 y la sandra si le echaste sal mirar si le tiraste y dijimos que hacían o no no aquí está bien me dejas a un lado competencia que rojo tiene los ojos en el soma yo mucho me he confundido ya no lo debo de hacer javier javier no está aquí pero si en su casa ella está mintiendo yo qué sé no estás aquí pues sordo jamás nada bueno y celular él está sordo a mí no me interesa o sea hace loco yo te gusto un poco quién sabe mucho o sea que te aparezco atractivo ¿cómo dice eso? ¿cómo dice eso? ¿cómo decís la palabra vos? ¿cuál? esa palabra que vos decís ¿cuál es? ¡oh sí! soy guapo dice ay dios soy guapo porque merezco atractivo ya lo repetiste también ahorita mira ves pero te estaba hablando a vos ¿ah? ¿qué? ¿y? oh empurralas tú ay Dani, yo soy feo Conseguime una novia Dani ¿Vos me quieres conseguir una novia? Mañana Mañana, ¿por qué no voy? Pues hoy te la consigo Hoy te la consigo ¡Pero apuera! Dijiste, hoy te la consigo otra vez ¿Verdad que se ha confundido, papayito? ¿No puse? Bueno, papayuchas, con esto llegamos al final de nuestro video Espero que les haya gustado ¡A la guerra! ¡Ay, ay, ay! Espérense, espérense ¡Ay! ¿Te va a decirle, mira, blanca la panza? ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues muchachas, sin más que decir Nos despedimos y nos vemos en un video más ¡Hasta la próxima! ¡A la guerra nos pagan!